Mire lo que se ha desarrollado en cuanto a esta situación de la bursatilización y de la deuda que enfrenta el estado de Chihuahua. Y es que el gobierno de Javier Corral va a recibir la administración sin margen para aplicar alguna maniobra financiera, por lo menos en los primeros tres meses de su gobierno. Por ello, se necesita un trabajo correctivo intenso para demostrar un gobierno cercano a los ciudadanos. Esto lo señaló Gustavo Madero, líder del equipo de entrega-recepción del gobernador electo. Será necesario el compromiso y apoyo del Congreso y del propio gobierno federal, o sea, ya ni siquiera aquí se tendrían que ir ante esas instancias. Quien tendrá que apechugar al tomar su parte de corresponsabilidad por la actual situación que enfrenta Chihuahua, explicó Madero Muñoz. Y vamos a llegar ya con compromisos de este gobierno por encima de la capacidad de ingresos de aquí a diciembre, o sea, este gobierno nos va a heredar un déficit de 4 mil millones de pesos nomás para estos tres meses. Octubre, noviembre, diciembre, se va a necesitar una ayuda al Congreso y una ayuda también del presidente de la República, porque también es corresponsable, ¿verdad?, para poder encontrar una solución a este problema. Va a tener que apechugar al gobierno federal, que también está en problemas, ¿eh? También hay que reconocer que tiene limitaciones por la reducción de casi 300 mil millones de pesos en el gobierno federal en el gasto público. En lo particular, señaló Madero, la complicación representa un error en el calendario fiscal. Al recibir del gobierno saliente el proyecto de obras para asignar recursos, dejando ya etiquetados cerca del 90% de los mismos. A pesar de esta situación, los problemas financieros del Estado, Gustavo Madero aseguró que no se prevé un incremento de impuestos locales. Bueno, los impuestos no se están considerando, digo, no me toca a mí esa área, no tengo yo esa información. Está mal diseñado el calendario, porque un gobierno que sale es el que manda la iniciativa. Ahorita ya están en el PEF los proyectos de infraestructura, los programas, los apoyos, las participaciones del gobierno del Estado de Chihuahua para el próximo año, que representan la mayor parte de los recursos de este Estado, como el 90%. Pues bueno, ya lo escuchó usted, en los tres meses, octubre, noviembre y diciembre, por lo menos 4 mil millones de pesos se van a ir a pagar, pues bueno, diversos gastos. Y él lo señaló, aunque aquí no lo escuchamos ayer platicando en el evento del aniversario del Partido de Acción Nacional, como una situación desastrosa de Chihuahua, en donde le tiene que entrar el gobierno federal y también el Congreso de la Unión, y porque ellos también tienen que asumir la parte que les corresponde. Así están las situaciones en cuanto a la deuda del Estado. Pero mire, también la Secretaría de Hacienda Estatal está concluyendo el proceso para la asignación de los recursos, los productos de la bursatilización de los bonos carreteros.